¿Por qué no me presenté? Me presento, yo soy Fernanda Perretto, soy Alistar de Brasil y ya me disculpen porque no hablo español, hablo portugués, pero voy a intentar explicar en español. Y si algo no comprende, tengo a Jorge que puede apoyarme y explicar mejor lo que no comprendan que yo hable, pero creo que va a ser muy tranquilo y voy a intentar hablar un poco más despacio para que puedan comprenderme bien. Bien. Entonces, como estaba hablando, hoy voy a hacer un corte utilizando las tres principales ferramentas que son máquina, tijera y navaja. Entonces, el corte que voy a hacer para mí es el corte que más se hace en la peluquería, que es el corte pompador. En Brasil, a las personas les gusta mucho el corte pompador. No sé cómo es en América Latina, pero creo que lo mismo. A los clientes les gusta mucho este corte, pero voy a hacer una versión del pompador, no como el pompador clásico, muy peinado, muy limpio. Voy a hacer un pompador con mucha textura de navaja. Entonces, voy a hacer un pompador así, de corto a largo, pero con muchas puntas, con mucho desfiado, con mucho movimiento. Entonces, voy a empezar haciendo el trabajo con la maquinilla, después con tijera y voy a hacer textura con la navaja. ¿Pues bien? ¿Comprenden? ¿Está bien? Sí, todo súper claro, Fer. Yo estoy atento por mientras, por si los chicos quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerle al chat y yo te voy transmitiendo las preguntas que van haciendo. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, este es un corte que no... ¿Cómo puedo explicar? No es un corte que tenemos en la metodología como listo, que tenga los pasos a pasos. Porque yo voy a utilizar la metodología, pero yo voy a crear mi propio corte. Dentro, utilizando la metodología. ¿Cuál es la metodología de American Crew? Nuestra metodología son los cinco pasos. Y se queda como... No va... No tiene como leer. Entonces, solo voy a explicar. Son cinco pasos. ¿Cuáles son los pasos que tenemos? Primer, vamos a hacer la partición en herradura. Primer paso. Según paso. Vamos a cortar todo que está así, abajo, a la ferradura. Esto lo llamamos establecer la forma básica. Cortar todo que está de aquí abajo. Nuestro tercer paso es la transición. Entonces, todo que está aquí, que va a conectar la parte de abajo de la herradura con la parte de arriba de la herradura. Entonces, la conexión. Nuestro cuarto paso va a conectar el topo. La parte superior. Entonces, vamos a cortar todo que está aquí. Y nuestro quinto y último paso va a detallar y finalizar. Entonces, es donde vamos a crear textura, movimiento para que se crie un efecto o que se quite el peso, que se vea más hacia arriba o se quite el volumen. Entonces, vamos a trabajar en estos detalles. Y por último, vamos a peinar. Que es muy importante hacer el peinado, utilizar un producto, hablar con su cliente de cuál es el producto bueno para este estilo de peinado o su tipo de pelo o todo eso. Bien. Entonces, hoy yo voy a hablar un poco de teoría y voy a hacer más práctica. Ok. Entonces, ya voy a empezar. Muy bien. Les recuerdo entonces a los chicos que están presentes en el día de hoy. Ya, les agradezco mucho, mucho que hayan podido participar de esta formación. Entonces, Fernanda, como bien mencionó, nos va a mostrar un corte de cabello pompadour al estilo de ella. En este caso, no va a ser un pompadour culido, sino que va a ser un pompadour, el cual va a llevar mucho más textura y lo va a trabajar con tijera. En algunas zonas, en algunas zonas, en algunas zonas, la va a trabajar con tijera y otras zonas también va a trabajar bastante con navaja, sobre todo la texturización. Y también, les recuerdo chicos que cualquier consulta que quieran hacer, pueden hacerla directamente al chat. La metodología que está ocupando Fernanda es la metodología de América del Sur, que es la metodología mensual. La metodología que, como bien mencionó también, consta en cinco pasos fundamentales. El primero es la partición en forma de herradura. El segundo es establecer la estructura o forma básica de la cabeza. La tercera es hacer una transición que consiste en conectar lo que está arriba de la herradura con lo que está abajo. La cuarta es la conexión, la cual establece el equilibrio o la distribución de peso en la parte superior. Y el quinto es la terminación del corte, que es donde Fernanda le pone el estilo, le pone el alma del corte, básicamente. ¿Verdad, Fer? Verdad, muy bien. Quiero hablar de esto. Esto es un nuevo producto de American Crew. Se llama Prep Prime Tonic. Este producto es un producto desenvolvido para cortar el pelo. Entonces, no utilizamos solo agua, utilizamos helio. Y helio nos da como textura, nos ayuda a tener las divisiones más limpias, las secciones más limpias. Y el pelo se queda húmedo, mojado, como por más tiempo. Entonces, y muy importante, no causa dano a las herramientas, no causa dano a la hoja de la tijera, a la hoja de la máquina. Entonces, Prep Prime Tonic. Y tiene un odor muy agradable, muy refrescante. Ahora, yo voy a empezar haciendo la división de herradura. ¿Cómo yo hago la división de herradura? Tenemos tres herraduras. Tenemos la herradura barra, padrón, estándar o alta. Entonces, ¿cómo las encuentro? Voy a pegar mi peine y lo pongo aquí en la área de transición. Donde el peine se desprende de la cabeza, donde empieza la curvatura, tengo mi herradura baja, que coincide con el comienzo de la recesión. Mira, el comienzo de la recesión. Pongo acá y donde tengo el medio de la curvatura, tengo la herradura estándar o media. ¿Qué hay de diferencia entre las herraduras? Es cuánto voy a tener de peso en la parte de arriba y cuánto voy a tener de longitud en el pelo. Entonces, si trabajo con la herradura baja, tengo una cabeza más ancha, así, a los lados. Si trabajo con la herradura media, tengo como una cabeza más balanceada, como no tan ancha, no tan longilínea, delgada. Y cuando trabajo con la herradura alta, que coincide también con el final de la recesión, yo tengo una cabeza muy longilínea. Para el corte de hoy, yo voy a trabajar con la herradura alta. Porque tengo la parte de arriba, un pompador es muy alto, muy hacia arriba. Entonces, no voy a trabajar con una herradura baja, porque el pompador no es así, es así. ¿Comprenden? Como yo hago una división, una sesión muy limpia. Siempre voy a peinar el pelo así, en la dirección que voy a hacer mi división. Lo peino, pongo mi peine en la curvatura, encuentro la posición y pongo mi dedo aquí y hago así, seguro y peino. Con esto tengo una división muy limpia en apenas un movimiento. Solo y ya está. Mira, mira que la línea, la división, está aquí en la parte más ancha de la curvatura. Voy a hacer el mismo del otro lado. Ahora, así para que pueda ver. Entonces, peino el pelo así, en la dirección que voy a hacer mi división, pongo mi dedo aquí y con el dedo de arriba yo seguro y con el peine yo separo. Y tengo una división muy limpia en solo uno paso. ¿Tienen alguna duda? Acá. Al parecer hasta el momento no. Está súper claro. ¿Podrías escuchar un poquito qué tipo de peine es el que está ocupando? Sí, claro. Para hacer las divisiones, las sesiones, yo trabajo con este tipo de peine, que es el peine para todos los propósitos, que es el peine que ocupamos para hacer cortes con tijera y para hacer detalles que sean muy curtitos con la maquinilla, pero para hacer divisiones y para cortar con tijera, utilizamos este tipo de peine, el peine para todos los propósitos. ¿Bien? Aquí atrás no hacemos la división hacia abajo en el occipital. Hay técnicas que lo hacen. Nosotros en este tipo de corte no hacemos porque aquí atrás quiero mantener la forma así muy, muy delgada, muy longilínea. Entonces, no hago esto. No. Así, recto. ¿Ok? En este caso, chicos, para que recuerden, no es necesario enviar el link de asistencia. Recuerden que esta es una formación que no tiene una certificación en el pacífico, o sea, no lo vamos a evaluar. ¿Ya? Simplemente, en este caso, la formación que nos está entregando Fernanda es para entregarles todo el conocimiento que se pueda para ayudarlos con técnicas para darle más ideas para poder realizar cortes de cabello y para mostrarles que los cortes de cabello con la metodología Melsport se pueden realizar tanto con tijera como con máquina o navaja y dependiendo de la herramienta va a ir variando el estilo. Así que no se preocupen, chicos, esta vez no se les va a tener un link de asistencia y nosotros tenemos registro de las personas que se han ido conectando y que están inscritos, así que en este caso no hay un link de asistencia, así que no se preocupen. Pues bien, lo hice el primero paso, entonces tengo una división de herradura alta aquí a lo final de la recesión y lo hice así recta. Como se lo que pase como un a la cabeza, no, no hay redondeado aquí atrás, es como solo la parte de arriba. Ahora voy para nuestro segundo paso que es establecer la forma básica, que es cortar de aquí abajo. ¿Cómo voy a establecer la forma básica? Voy a establecer la forma básica con máquina sobre peine, ¿ok? Entonces, ¿cuál peine voy a utilizar? Ahora cambio el peine para el peine de máquina para hacer trabajos así sobre peine, ¿por qué este peine? Porque con ello conseguimos trabajar por painéis. Diego, ¿cómo habla painéis en español? ¿Cómo los painéis? Layers. Ahora sí te veo. Te había perdido la señal, se me había perdido la Fernanda. ¿Dónde está? Ya te encontré el bombo. Dime. Muy bien. ¿Me escucharon sobre el peine? El peine cuyo. Sí, entonces, voy, ahora voy a trabajar por sesiones, pero tenemos otro nombre, pero sesiones está bien. ¿Ok? Siempre voy. Serían sesiones tantas solamente. Ok, entonces, siempre voy a empezar así, al lado derecho, porque yo seguro la herramienta con mi mano derecha. Si tú seguras la herramienta con la mano izquierda empiezas aquí del otro lado, si es zurdo, ¿surdo se dice cuando trabaja con la mano izquierda? Sí, se dice zurdo. Zurdo. Yo trabajo con la derecha, entonces, empiezo del lado derecho y voy a trabajar con la hoja uno, sí, y empiezo siempre por sesiones y solo voy seguiendo cuando esta sesión está pronta. Voy a empezar poniendo mi peine muy acerca de la piel y corto. Yo quiero tener una área para hacer la transición un poco más ancha. No quiero que este corte sea muy pegado a la cabeza, entonces, trabajo con mi peine un poco suspenso, suspenso, cuando estoy llegando aquí a la zona 2. A la parte de abajo tenemos la división en zonas. Zona 1 que está de la tempora, la línea temporal, así hasta el occipital, lo llamo de zona 1. Y lo que está de aquí hasta la curvatura, hasta mi dejadura, lo llamo zona 2. En mi zona 2 quiero que se tenga un poco más de largo, entonces, trabajo muy acerca de la piel en zona 1 y cuando llego a zona 2, trabajo así, suspenso, bien, ya hice mi primera sesión, ahora voy seguir siempre teniendo mi guía abajo del peine y aquí a un lado, bien, entonces pongo aquí y tengo mi guía aquí, corto, corto, ahora tengo mi guía hacia abajo y así al lado, sí, aquí tengo pelos que no consigo doblar la oreja, entonces voy a hacer una cosa que no se hace entre personas, ok, bueno, voy a seguir, no me preocupo con lo que está muy cerca aquí, porque este voy a trabajar en el quinto paso, ahora estoy haciendo la forma básica, qué forma básica estoy trabajando, tenemos tres formas básicas, la primera forma básica es la forma recta, cuadrada, que trabajo, si estoy trabajando con tijera, voy a trabajar con mi dedo así, recto, si estoy trabajando con máquina, voy a trabajando creando una forma que se vea recta, sí, la otra forma que tenemos es la forma graduada, si estoy trabajando con tijera, mis dedos hacen este movimiento, de corto hacia largo, entonces con esto tengo una cabeza más pequeña aquí en la zona uno y más ancha aquí en la zona dos, con esto tengo más peso a la zona dos y a la transición y tenemos la tercera forma que es hacia afuera que se llama extendida extendida Jorge no sé cómo es español extendida que es donde la parte de abajo es más larga y la parte que está cerca hacia la herradura es un poquito más corta que eso permite efectivamente que se conserve largo en todo el perimento de la cabeza perfecto con máquina no conseguimos hacer esta forma solo con tijera y navaja entonces con máquina cuando estoy estableciendo la forma básica siempre voy a trabajar cuadrado o graduado cuando hablamos de degradé de fe estamos siempre trabajando graduado si vamos seguir ahora tengo mi guía aquí tengo mi guía aquí y no tengo guía aquí entonces voy tener que crear una guía cierto aquí atrás voy a hacer una disminución un degradé un feil entonces ya voy a trabajar con mi peine muy acerca de la piel para que los chicos recuerden Fernanda la manera de colocar el peine tiene distintas posiciones por ejemplo cuando ella acerca el peine y lo pone bien pegadito a la cabeza eso se llama una posición de peine anclado ahora cuando Fernanda toma el peine acerca la cabeza y luego tiene un pequeño ángulo aún así con el lomo del peine pegado a la cabeza pero empieza a levantar los dientes del peine eso se llama pivotante eso permite que se haga una diminución de menos a más y cuando Fernanda se para el peine de la cabeza es suspendido verdad así ancorado mira ancorado pivotado suspendido super bien muy bien este movimiento que lo hago en la cabeza entonces ancorado pivotado suspendido ancorado pivotado suspendido esto que lo hago aquí ancorado pivotado suspendido ancorado ancorado pivotado suspendido si ahora tengo mi guía aquí entonces ya voy a trabajar con la guía hacia al lado y guía así a lo peine mira que el movimiento que lo hago es así a través del peine a través a través a través recorremos cuando cuando largo que deseo de cabello no alcanzo a tomarlo con los dedos o sea cuando el cabello es más corto no alcanzo a tomarlo con los dedos ahí ocupo maquina si el largo lo alcanzo a tomar con los dedos ahí podría utilizar tijera y establecer la misma estructura ágil ahora otro detalle a destacar importante que estás haciendo es que Fernanda está cortando como se corta de manera profesional con la metodología menswear cuando se utiliza el peine clipper y solo la máquina sin peines de alzada o sin suplementos y ocupa solamente el peine clipper para establecer la forma y no ocupa suplementos ocupa la máquina y la cuchilla verdad verdad porque lo hacemos así por encima del peine hacia arriba del peine y no ponemos los recalces los peines de la maquinilla y porque cuando utilizamos los recalces de la maquinilla seguimos mucho la forma de la cabeza entonces los cortes se quedan muy redondeados y se tiene como imperfecciones en el cuero cabeludo también se ve y cuando trabajamos así no tenemos esto nosotros creamos la forma perfecta en pocos pasos y se ve si lo intentamos hacer así al dedo mi dedo es muy pequeño entonces yo consigo asegurar pero se demora lleva mucho tiempo para hacer esto lo que con la máquina con la máquina es muy 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 rápido 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 con el dedo vamos a seccionar corta 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 lleva mucho tiempo así tengo la forma perfecta muy rápido si mira ya hice la mitad y estoy hablando mucho si estaba aquí haciendo sin parar ya tenía terminado y mira muy importante aquí atrás mira ya está muy largo la coronilla porque tengo que hacer la conexión con el topo y no quiero que la cabeza redonde quiero que siga así más recta más cuadrada entonces vengo ancora 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 y voto y voto y voto y voto y suspendo 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 cuando yo llego a el occipital empiezo a suspender porque porque quiero aquí como preservar el largo del pelo para que pueda hacer la conexión ok tienen duda de de la movimentación del peine ahora quiero mostrar una otra movimentación que podemos hacer con el peine y la máquina estoy trabajando así a través si yo quiero quitar un poco como una línea como algo que se vea marcado puedo trabajar así en movimiento de habano con esto solo quito las demarcaciones pero si no tiene práctica a veces puede cuando trabaja solo así puede como hacer un buraco y tiene un buraco como una falta de tela ¿sí? puede trabajar un tratador como un espalda de cabello esto puede trabajar así que va a suavizar las líneas de marcación pero así solo a la punta de las sesiones que va a suavizar ¿bien? entonces con la máquina podemos hacer a través y a vano ¿ok? lo increíble del corte también Fernanda es que se empieza ya a apreciar la línea recta en la silueta de la estructura ya se empieza a apreciar lo recto y lo parejo que queda y tal como decías tú independientemente la forma que tenga la cabeza tú le estás dando una forma recta la cual permite también que cuando el cabello crezca crezca parejo que la estructura tenga un buen crecimiento y así el corte también dure en el tiempo perfecto este es un corte que tiene durabilidad no es como poner el recalce cuando miras todo está como la forma de la cabeza así redondo así tenemos una forma cuadrada mira la diferencia aquí tengo una forma hacia arriba el el cliente va a se ver muy delgado muy longilíneo exacto a eso también hay que estimar Fernanda que las líneas rectas de corte lo que dan bastante es dureza y le dan más masculinidad al rostro por lo tanto es súper importante tratar siempre en los cortes masculinos de conservar las líneas rectas esta le dan un poco más de dureza y aquí si yo tengo un cliente voy a la oreja pero no puedo entonces imaginen que estoy haciendo esto entonces vamos y miren que yo solo sigo frente si toda la sesión ya está perfecta si aquí está perfecto sigo sigo porque siempre tengo mi guía aquí al lado y aquí abajo entonces si no tengo mi guía aquí perfecta lo hago cuando termino un lado está muy más corto o más ancho que el otro entonces necesito siempre tener muy atención a las a la guía y a la sesión que acabé de terminar para seguir a la frente ok otro detalle importante Fernanda que tú estás haciendo que hay que mencionarlo de hecho lo lo explicaste pero yo lo destaco porque de verdad es es muy importante es que al hacer una estructura que no sigue la forma de la cabeza sino que tú creas una estructura permite también que el cabello o la cabeza tenga un equilibrio que quiere decir si seguimos la forma de la cabeza la cabeza o el cráneo del ser humano no es igual a los dos lados por lo tanto ya siguiendo la forma de la cabeza el corte está condenado a no quedar igual el corte también está condenado a que cuando crezca esas imperfecciones que diferencian un lado del otro lado de la cabeza se van a exagerar por lo tanto al trabajar muchas veces con suplementos peines de alzado o con unos clipos donde yo tengo que apoyarlos y darle las formas según la forma de la cabeza sí o sí los dos lados no van a quedar iguales intentando hacerlo como lo aviso Fernanda ella entregando una forma ella dando una forma a esa estructura permite que los dos lados queden exactamente equilibrados y al mismo tiempo cuando el cabello crece aumenta el largo aumenta la peinabilidad pero no se pierde la forma de la estructura que es perfecto lo hablaste muy bien muy importante cuando están haciendo peines sobre máquina es muy importante que utilice el espejo para mirar se tiene este balancio que Jorge lo habló porque tenemos que visualmente ver si está como teniendo un balancio así como aquí hay que estar aquí aquí lo veo más ancho entonces voy a quitar un poco más es muy importante que lo hagan así porque 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 tiene que tener un balancio un balancio sino el corte queda torpo como más ancho de un lado y más y más corto del otro voy a mirar ahora ahora sí miren tengo un balancio buenísimo de un lado para el otro lado ahora no me preocupo con lo que está aquí así porque voy a hacer el perímetro el último paso ahora voy a la transición a la transición voy a trabajar con tijera y con el peine para todos los propósitos bien para hacer el pompador voy a trabajar con una partición en forma de t aquí a la parte de arriba mira entonces voy a hacer una división así al medio al medio y voy hacer una división aquí en la parte más más alta de la cabeza entonces yo la encuentro normalmente ella está al final de la coronilla y lo divido aquí y aquí también esta posición se puede decir que es aquí atrás de la oreja mira cierto se ve tengo mi partición aquí atrás de la oreja así se ve mejor partición en forma de t al medio y esto perfecto que lo hago separo el lado derecho del lado izquierdo y la coronilla si que voy a hacer la transición para esta transición vamos trabajar en sesiones horizontales si entonces tengo horizontal vertical voy a trabajar horizontal entonces voy a empezar siempre del lado derecho que seguro mi herramienta si y voy a hacer una partición horizontal bien lo divido así horizontalmente y como tengo un pompador voy a trabajar solo conectando aquí a la zona 2 esta sesión que está aquí detrás de la oreja y voy a trabajar así en una dirección así afuera mira de frente solo conectado aquí y aquí viene así afuera desconectado porque quiero quiero que esta forma va de corto así a largo entonces solo conecto lo que está aquí entonces voy a trazer mi sesión y un poquito de mi guía la la vez aquí tengo mi guía en la zona dos mira aquí abajo y lo que hago encuentro la guía y mi dedo hacia afuera y corto solo conecto lo que está aquí detrás de la oreja y aquí ya trabajo así quiero mantener el largo entonces el largo es mi mi guía y mira tengo conexión aquí tengo conexión aquí y desconexión aquí porque va de cortito así a largo muy cortito largo si lo hice mi guía ahora voy a pegar otra sesión horizontal y opa y voy a trazer el pelo mira el pelo no ven aquí abajo porque voy a tener mucho peso mi pelo viene así recto en mi dirección mira recto no aquí aquí tengo tengo mi guía aquí tengo mi guía aquí tengo mi guía aquí y corto en la parte en la parte frontal no vamos a quitar el largo porque yo quiero tener como un tupet muy alto ok ok y voy a hasta lo medio de la parte superior lo peino mira ves la guía aquí tengo mi guía y corto acá acá en la frente ya no tengo más nada a conectar entonces que tengo aquí conectado y aquí desconectado ahora voy a hacer la conexión de la coronilla vuelvo a la división detrás de la oreja y hago tres triángulos uno triángulo porque tres triángulos porque voy trabajando por sesiones y tengo más control y limpieza al hacer mi conexión entonces un triángulo dos triángulos tres triángulos sí ahora voy a conectar horizontalmente mi primer triángulo mantengo aquí separado para tener limpieza y control ahora vengo tengo mi guía aquí abajo mira y conecto todo próxima mira que estoy siempre sobreponiendo mis sesiones no estoy cortando todo aquí abajo siempre trago el pelo así recto en mi dirección y ya está ahora voy para mi tercer triángulo este no solo que está aquí mira que siempre mi peine trabaja al lado de la porque porque aquí ya está listo entonces puedo despeinar que no pasa nada pero aquí tengo mis divisiones mis sesiones entonces siempre peino así para la próxima y la última ya está ahora ahora mi último triángulo de aquí para la separo y conecto hasta la división detrás de la oreja de de el otro lado próxima y la última y ya está ahora tengo que trabajar de la división detrás de la oreja hacia frente voy a hacer lo mismo que hice del otro lado sesiones horizontales y solo voy a conectar aquí detrás de la oreja sí y mantengo el largo así de la frente bien solo conectado aquí otra sesión horizontal es muy claro Fernando lo que estás haciendo y vamos a aprovechar la instancia para recordarle a los chicos que ya la próxima semana partimos con las sesiones de corte con navaja Fernanda nos va a apoyar el caso de Brasil con las técnicas que necesitamos tener para poder realizar un corte de cabello con navaja recuerden chicos que estamos viendo sesiones de corte con tijera que ya completamos el ciclo de sesiones con tijera se vienen las sesiones de corte con navaja y después se van a venir las sesiones de corte con máquinas las cuales por tener obviamente la asistencia y poder participar y enviar nuestro trabajo vamos a tener una evaluación vamos a poder también obtener una certificación en estos cursos hay un listado de asistencia el cual ustedes tienen que anotar obviamente para tener contemplado quienes participan del curso y saber quiénes son los trabajos que pidan después para poder ser evaluados en este caso esta es una formación que Fernanda nos está compartiendo desde Brasil para poder conocer un poco más de la metodología mensual poder ver distintos estilos de corte y distintas utilizaciones de herramientas en este caso Fernanda para los que se están conectando recién está realizando un corte en el cual trabajó su estructura básica con máquinas con la técnica mens work de máquinas sobre peines también hizo una transición en este caso horizontal y ya está casi lista la transición ¿verdad Fernanda? la transición y ya está lista ahora voy para nuestro cuarto paso que es la conexión del topo ¿sí? entonces voy a trabajar con sesiones así de lado a lado y si yo lo corté ¿cierto? voy a tener como una punta así al medio vamos a ver si está cierto está cierto entonces cuando lo hace todos los pasos cierto siempre va a tener esto así el triángulo al medio si quiero la la forma de la cabeza así más ancha más delgada así arriba lo corto solo así a la punta lo conecto alto si quiero la forma de la cabeza así más ancha para los lados conecto la forma así más corta con esto voy a crear la forma de acuerdo con lo que yo deseo para mi cliente si yo quiero que tenga más longitud que sea más delgado entonces solo voy a quitar la punta si empiezo donde termina la coronilla y sigo sobreponiendo así hasta la frente que es sobreponer sobreponer es traer el pelo así un poco no así así se ve mejor entonces tengo mi guía aquí mira esta es mi guía y trago el cabelo el pelo así un poco atrás mira que porque yo hago esto para que yo va creando un largo así a la frente que va de corto a un poco más largo poco más largo poco más largo sí entonces separo y trago un poco más así atrás mira voy sobreponiendo y todo la última sesión así atrás y quito el largo qué pasa tengo mi corte así de cortito así a más largo mira esto que yo consigo sí perfecto en el fondo efectivamente al hacer esa línea de corte y este tipo de conexión claro efectivamente te permite que los collos de más adelante queden más largos y los detrás más cerca de la coronilla vayan quedando más cortos y le da este ángulo perfecto muy bien ahora yo terminé lo que llamamos de forma primaria que es hacer todo que está así afuera ok la silueta del corte entonces todo que está así afuera ya está ahora voy a trabajar en la en los detalles y la finalización como hablé ya trabajé con máquina ya trabajé con tijera y ahora voy a trabajar con navaja muy bien mientras Fernanda va a buscar su navaja yo le explico chicos que la formación del día de hoy es una formación abierta que quiere decir que sea una formación abierta es una formación donde los all stars de American crew van a entregarnos su expertiz en este caso en un corte de cabello en este caso Fernanda nos está entregando un corte de cabello en multi herramientas está trabajando con todas las herramientas de corte es un curso que es para todas las personas que quieren conectarse a la marca para que conozcan la metodología no se va a pasar un listado de asistencia no es necesario nosotros ya tenemos el registro de las personas que pudieron conectarse y estuvieron un y les damos las gracias así que no se preocupen chicos esta formación no tiene evaluación no los vamos a evaluar así que no necesitamos listado de asistencia no hay problema y yo les doy las gracias también por por estar ahí chicos y querer profesionalizarse cada día más querer aprender un poquito más y poder absorber lo máximo de la experiencia en este caso Fernanda me escucha si si te escuchamos perfectamente muy bien ahora voy a trabajar creando sustentación soporte y creando también separación y mucha textura mucha mucha textura porque quiero un pompador muy hacia arriba y con separaciones de mechas que se vea un poco desordenado y muy arrepiado muy hacia arriba porque es un pompador entonces hay que ser hacia arriba bien ahora voy a trabajar con la navaja nosotros ocupamos feather razor y para hacer esto voy a trabajar con sesiones así de frente atrás y voy a trabajar creando siempre la primera no la hago dejo aquí porque no quiero pelo corto aquí donde va a aparecer que tiene pelos cortos no esto no entonces la parte de frontal no la hago y seguro mi mecha así de frente atrás se ve y el movimiento que voy a hacer va a ser deslizante con la navaja voy a trabajar de dos centímetros y medio hasta la punta porque si trabajo de dos centímetros hasta el cuero creo colapso los los cabellos los pelos van a quedar muy espetados va a quedar así no quiero hay que tener cuando cortas muy corto el cabello el cabello como decía bien Fernanda llega a zona de colapso que quiere decir zona de colapso que básicamente el cabello es muy corto pierde todo su peso y por lo tanto ya no va a obedecer la dirección de peinado simplemente la dirección que va a tomar es la dirección de crecimiento natural por lo tanto al quedar muy bajito zona de colapso pierde su peinabilidad por lo tanto Fernando en este caso lo que explica es que efectivamente al momento de trabajar textura tenemos que tener cuidado con cortarlo en zona de colapso no que en zona de soporte que es después de los dos y medio o tres centímetros porque ahí es donde podemos crear movimiento ahí donde si hay peinabilidad así que en eso hay que tener cuidado chicos no cortar el cabello en zona de colapso si lo que queremos es generar movimiento verdad que voy a hacer estoy haciendo una textura para crear soporte entonces trabajo aquí de dos centímetros y medio así hasta la punta estoy creando mucha separación entonces mira quiero ver el pelo así con espacios se ve entonces esos espacios que estoy creando van a dar soporte porque el pelo nace hacia frente yo creo la textura hacia atrás porque el pelo corto este es pelo corto este es pelo largo el pelo corto empuja el pelo largo hacia arriba entonces si yo quiero dar volumen yo trabajo así contra la caída natural el nacimiento entonces el pelo nace así a frente yo vengo con la navaja hacia atrás ¿cierto? hacia atrás que creo pelos cortos que seguran el pelo hacia arriba entonces si yo quiero lo contrario quiero aplastar quiero quitar volumen y el pelo nace hacia abajo y está hacia arriba yo trabajo con la navaja así abajo porque creo cabelos cortos que van a empujar el pelo largo hacia abajo ¿sí? ¿sí? bueno eso vamos recuerdo que deben mantener el micrófono en silencio por favor y necesitan alinear alguna pregunta pueden hacerle al chat revisen muchachos todos con su micrófono en silencio por favor ¿sí? y todas las preguntas que quieren hacer pueden hacerlas al chat ahí Fernanda va a repetir varias veces el proceso para que ustedes vean cómo va generando la textura y el soporte mira como ya tengo mucho más leveza y mucho más textura mira ya para el pelo sin producto solo con el corte ahora ya hice esta sesión voy a trabajar en la próxima sesión mira que no trabajo con sesiones muy delgadas trabajo con sesiones un poco más como dos dedos porque ese trabajo con sesiones muy delgaditas puedo crear como buraco puede puede faltar faltar pelo ¿sí? ¿compriebe? se pueden generar varios o famosos mordiscos como le llamamos también como si hubiera venido alguien y le hubiera pegado un mordisco ese cabello y va a faltar y ojo hay que tener cuidado con los vacíos sobre todo cuando hay clientes Fernanda que tienen el cabello muy fino o tienen poco cabello perfecto entonces yo estoy trabajando con mi navalla tengo tres maneras que puedo utilizar puedo utilizar así paralela que viene así recta al fil de cabello que no crea espacios solo va a crear poco cabello corto que va a dar sustentación puedo trabajar así simple o agudo que va a crear un poco de espacio entonces va a crear espacios que dividen los mechones y yo quiero mucha textura entonces estoy trabajando dentado muy así a la transversal porque crea espacios mucho mayores mira aquí está sólido mira no tengo espacios está con peso ahora voy a crear espacios mira de 2 centímetros hasta la punta y creo espacio 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 porque mira la diferencia ya vamos a mirar mira como ya tengo menos pelo aquí que no lo hice se ve mucho más escuro aquí tengo espacios pero pero creo los espacios y los pelos cortos de manera consciente yo los creo donde yo quiero para que ellos hagan lo que yo quiero no es solo quitar pelo porque se lo hace sin dirección sin control este cliente no va a conseguir peinar su pelo porque va a crear una desorden tan desorden que no no se puede peinar entonces hay que pensar muy bien para dónde va a hacer la textura cuánto va a ser cuál la inclinación de la navaja sí mira ya lo hice mira la diferencia que tengo donde lo hice y donde no lo hice mira no no responde se queda muy muy bajo y aquí ya tengo mucho movimiento mira hay una pregunta que me están haciendo el cabello es muy fino es más conveniente la textura o este trabajo hacerlo un poquito más del cabello verdad cuando el cabello es más fino Jorge no no te comprendí cómo trabo el el audio ahora sí me escuchas bien ahora sí sí la pregunta que hago los chicos es si el cabello es muy fino es conveniente hacer esta textura no tan cerca del cabello sí sí qué vas a hacer si es muy fino y tiene poco pelo no va a trabajar así va a trabajar así mira este es el pelo el fío de pelo no va a trabajar como yo estoy trabajando así porque quita mucho pelo va a trabajar así lo llamamos paralelo porque va a quitar muy poco pelo solo para que crie un 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 soporte una sustentación mas no que crie espacios porque se tiene poco pelo o cabelo muy fino no quiere espacios no quiere quiere solo soporte entonces va a trabajar así muy muy voy hacer mi pelo para que mire la diferencia mira aquí muy muy sutil cabello es muy sutil muy 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 mira estoy con estoy con mi navaja así recta no sé si se puede ver así se ve bien yo trabajaría así mira la navaja va así recta y no pongo fuerza mira solo poquito mira como yo estoy haciendo en este pelo que yo quiero mucha textura porque tiene mucho pelo ya entro con la navaja así y quito más 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 mira cuánto lo saqué ¿comprendes? se genera de inmediato más separación ahora la otra pregunta que surgió ahí Fernanda es si el cabello en este caso es un cabello grueso un cabello liso un cabello rebelde ¿será conveniente trabajar a un poquito más de dos centímetros y medio? ¿será conveniente trabajar cuatro centímetros o más alejado del cuello cabello también? sí puede puede trabajar donde quieras pero hay que pensar lo que quiere hacer si yo quiero crear soporte para crear soporte tengo que trabajar de dos centímetros hasta diez centímetros entonces si quiero volumen soporte voy trabajar de aquí hasta aquí aquí creo soporte si lo hago aquí no tengo soporte porque el pelo va a quedar muy pesado y no no va a dar este este efecto si trabajo de aquí adelante solo quito volumen si quiero dar volumen trabajo aquí en esta zona que la llamamos zona de soporte ¿si? ¿comprende? si muy clara la explicación Fernanda nos dice lo importante que cabe destacar es que no es llegar y generar cuando hablamos de textura hablamos de la acción de poder entregar una dirección entregar volumen entregar control dependiendo del objetivo que nosotros queremos por lo tanto cuando cortamos el cabello y generamos esta textura tenemos que tener claro el objetivo que queremos lograr no es llegar y texturizar muchas veces uno escucha oh es un corte texturizado y en realidad lo que es es un corte cortado en desorden cuando yo texturizo yo le doy una dirección y yo le doy un corte con un objetivo claro que es dar volumen en este caso es generar que el cabello se levante hacer que el cabello se vaya hacia un lado hacia el otro o hacia el centro por lo tanto la textura o el acto de texturizar lo voy realizando tal cual lo hace Fernanda con un objetivo claro eso es súper importante tener los objetivos o la dirección clara en la cual quiero que el cabello se direccione muy bien mira que tengo ahora ya tengo un volumen ya responde ya lo consigo como lo peines con la mano mismo mira ya tengo un volumen y una dirección mira está muy levy mira exacto y se nota que el cabello obviamente adquirió un volumen y se soporta sin haber agregado todavía un spray o sin haber agregado una cera de peinado simplemente ya con la textura que le dio Fernanda entregó volumen entregó el estilo que quería lograr la separación del cabello por lo tanto eso es súper importante chicos cuando uno realiza una buena estructura de corte y una buena texturización al cliente o a nosotros se nos hace mucho más fácil secar el cabello por lo tanto el cliente en casa va a poder secar y su cabello va a poder adquirir el volumen que él busca ¿por qué se lo menciona? porque muchas veces pasa Fernanda de hecho ha pasado incluso hasta sobre escenario me ha tocado ver lamentablemente que hay personas que realizan un corte de cabello y dejan largo para generar volumen y empiezan a secar y secar y secar y secar y secar con cepillo y se ve bien pero nomás dejan de secar el cabello se cae baja por completo porque se los olvida ese paso importantísimo en la técnica de corte profesional que es texturización por lo tanto es fundamental después de haber hecho la silueta o la estructura primaria que fue lo que hizo Fernanda realizar el trabajo de texturización que básicamente le va a dar soporte al estilo que yo estoy usando y no solamente puede hacer volumen hacia arriba tal vez un cliente de cabello más largo me diga ¿sabes qué? quiero que mi peinado se vaya hacia atrás o quiero que este cabello que tengo en el flequillo no caiga hacia adelante se vaya hacia un lado con textura y el objetivo claro puedo utilizar herramientas que me permitan generar un movimiento que me ayude a facilitarle el peinado a mi cliente y de esa manera en casa el cliente se seca de manera sencilla y ya el corte va a quedar con la forma que él espera y eso Fernanda los clientes lo agradecen pero eternamente perfecto lo hablaste perfecto porque si solo hago la forma primaria no no se queda muy difícil de de peinar el pelo y se puede poner como un pote de de cera de pomada de producto y no va a conseguir peinar porque a veces tiene mucho peso a veces no tiene soporte a veces el pelo necesita que tú lo ayudes a ser peinado y las siete consideraciones la forma secundaria que es lo que hicimos ahora aquí arriba es lo que va a lograr estos efectos no necesariamente lo hace para tener como esto que lo hice una desorden en mechas puede ser solo para corrigir remolinos para corrigir pesos ¿cierto? Ahora hice el quinto paso la textura y trabajé con tijera sobre peine para dejar el perímetro con más limpieza más acabada pero muy sutil muy natural ¿cierto? Se ve muy natural Ahora yo voy peinar secar con el secador y voy secar solo con mis manos no voy a utilizar cepillo ¿por qué? Si quiero un cabello que tenga un poco de desorden no voy a utilizar un cepillo porque cepillo es para peinar no quiero peinado quiero desorden entonces solo mis manos voy a ocupar un producto voy a utilizar se puede leer firme hold styling gel este es un gel de no consigo hablar esta palabra fijación de fijación fuerte listo de fijación fuerte mira solo un poquito que este producto hace este producto va a dar una sustentación y ello tiene en sus propiedades crea como una película en el pelo sí que va me dar dejar más grueso entonces va a me dar sustentación para que yo pueda secar y este pelo quedar así arriba cierto si lo paso y no utilizo la secadora yo tengo un efecto de brillo un efecto de brillo y más duro como un gel sí pero yo quiero más natural que se vea no brillante se vea fosco mate entonces voy a secar cuando yo seco se perde este brillo pero se mantiene la fijación ok Jorge voy a mutar mi micrófono porque el secador hace mucho barulho ok yo por mientras voy haciendo un repasito de lo que tú fuiste haciendo para que los chicos que se conectaron hace poco puedan comprender la técnica que utilizaste ¿te parece? bien Fernanda entonces lo que hizo el día de hoy fue un corte donde utilizó todas las herramientas utilizó máquina utilizó tijera navaja para entregar textura y control también para poder generar volumen el corte que hizo fue un pompadur en este caso lo generó no tan pulido no tan liso sino que generó un pompadur con más separación cosa que se ve un poquito más rocker más desordenado la técnica que ocupa Fernanda es la técnica que ocupamos cuando trabajamos con la metodología men's work de american crew todos los all-star trabajan con esta técnica y la técnica men's work o esta metodología de trabajo chicos permite efectivamente poder generar una estructura de corte la cual es mucho más durable es de mucho más calidad en el aspecto de que dura mucho más tiempo es una técnica que me permite establecer una estructura básica de corte masculino también me permite peinabilidad y aparte de entregar peinabilidad al corte permite que el cliente en casa seque de manera sencilla y pueda entregarle la forma que normalmente se entrega en el salón eso es súper importante también hay que mencionar eso cuando el corte de cabello chicos tiene una técnica es una técnica que efectivamente entrega control y estructura cuando el corte está bien hecho al secar ya el corte entrega la forma que esperamos del corte finalizado y como ya me es fácil queda la forma del corte lista el producto de peinado lo que hace es definir aún más la estructura que hicimos con el corte pero cuando no tengo una técnica de corte y no hago un corte con estructura con con mucho más difícil mucho más difícil peinar y obviamente el cliente en casa a veces no puede peinar de manera perfecta su cabello recurre a utilizar más producto en lo normal y al final el cliente dice oh sabes que el producto que me apliqué es muy pesado el corte no me gustó y en realidad es netamente porque el corte tampoco o el producto tampoco va a definir el corte que no está bien hecho por lo tanto en resumen chicos cuando el corte está bien hecho me es muy fácil peinar y como me es fácil peinar el producto define aún más lo que hicimos con el peinado cuando el corte no está bien hecho y no tiene una técnica me es mucho más difícil recordemos también que los clientes no tienen la expertise que tenemos nosotros para realizar un corte de cabello por lo tanto tenemos que siempre recordar que nuestros cortes de cabello están direccionados a un cliente que no tiene conocimientos de peluciría por lo tanto el corte que entregamos tiene que ser por una técnica que básicamente permita que el cliente seque y se se tiene solo como en este caso Fernanda lo que está haciendo es secar el cabello a mano alzada fíjense que ya efectivamente la forma del peinado quedó lista la textura del peinado se ve efectivamente con un objetivo entregando volumen el corte que hizo Fernanda fue un pompadur en este caso modificó un poco no lo hizo tan tan polido sino que lo hizo un poco más desordenado para generar y efectivamente lograr que se vea la textura muy bien mira lo seque con mis manos así traiendo hacia atrás y arriba solo para decir el pelo donde tiene que ir mira sin mucho producto ya está muy así arriba ahora quiero pulir para que no se quede con esta cara muy muy espetada con muchos pelos así entonces voy trabajar con molding clay que es una cera con fijación fuerte y brillo medio entonces no va a quedar con brillo de mojado de húmedo y también no va a quedar como como mucho seco fosco para mí tiene un brillo de pelo saludable de pelo de pelo de quien tiene salud no sé si me confía un brillo un brillo saludable un brillo de cabello limpio por decirlo así esto perfecto un poco limpio sí porque cuando yo ocupé el gel para me dar fijación yo a mí me parece que el aspecto en el pelo de este maniquín se quedó como muy muy fosco muy seco entonces voy a trabajar como dinkley que va a me dar este brillo este poco brillo que necesito y también va a separar mejor mis meshes mis sesiones entonces voy a ocupar solo un poquito y voy siempre espalho muy bien en mis manos muy muy bien y paso al producto sin me preocupar en hacer la forma primer yo lo pongo el producto en el pelo como yo quiero este pelo hacia arriba me gusta poner el producto así acerca de la raíz también no solo a las puntas porque si quiero volumen si solo pongo hacia las puntas puedo crear como un peso y quiero que se quede con volumen entonces lo paso paso mira como yo pasé el gel antes no perco la memoria esto que el gel me trae la memoria de lo secado entonces este mi cliente puede pasar a mano si puede cambiar el estilo quiero así ahora no me gustó entonces voy a dejar un poco más más limpio más arrumado mira se puede porque yo trabajé con el gel y ahora con la pomada solo creo el estilo que yo quiero y esta pomada esta cera molding clay tiene una característica que me encanta ella tiene argila argila se fala argila branca bajo branco no sé cómo hablar en español que es un componente que acalma el coro cabeludo entonces la argila blanca deja el pelo como puedo decir deja el cuero cabeludo sin oleosidad sin quedar oleoso entonces se puede encostar se puede pasar al cuero que no va a tener problema mira y aquí está mi pompador ahora es la parte que usted lo hace como quieres si yo quiero que tenga más desorden puedo trabajar y voy como un artista porque nosotros peluqueros y barberos todos somos artistas y yo puedo hacer este peinado puedo hacer este corte Diego puede hacer este corte Jorge puede hacer este corte pero cuando finalizamos cuando vamos a peinar siempre va a tener la asignatura de quien lo hice entonces utilizamos la misma técnica pero cuando va a peinar y va a finalizar es donde usted tiene su momento de ser usted solo usted su arte su trabajo como usted lo imaginó en su cabeza y solo usted lo va a conseguir hacer el peinado como te gusta si hay una pregunta fernanda que surgió ahora y bueno a todos los chicos les encantó como como quedó el peinado lo fácil que sería para peinar pero la pregunta es qué pasaría si este pompadur se hace con un spade con una máquina mucho más corto cómo sería la transmisión cómo sería la transmisión y después de la parte debajo mucho más corto entonces si lo trabajas con el fade va a trabajar del mismo de la mismo ah qué vas a hacer cuando trabajas con máquina no puede dejar aquí mucho corto entonces la coronilla es lo que tiene que cuidar tiene que dejar más largo porque siempre va a conectar de aquí de aquí hasta aquí la conexión está aquí sí y aquí no tenemos conexión entonces puedo podría vivir con la con la máquina muy corta hasta aquí con degradé porque no tengo conexión aquí aquí es desconectado pero cuando trabajas con máquina con degradé muy cortito como el mío por ejemplo mira va a quedar esto mayor con la cor creo que esto lo deja mayor para que pueda tener esta conexión lo compreendeu aparte de eso chicos tienen que recordar que la herradura del corte la línea la sección de herradura una herradura alta cuando es una herradura alta precisamente la herradura alta nos dice que el corte va a ser mucho más corto abajo y que la posibilidad de generar conexión con la parte de arriba es menor por lo tanto la herradura alta nos indica que el peinado va hacia arriba o hacia adelante cuando la herradura es media o baja quiere decir que en lugar de transición va a haber cabido más largo y voy a poder hacer una conexión hacia abajo una peinabilidad hacia abajo hacia atrás también pero la herradura alta nos permite obviamente tener claro que el peinado va hacia arriba o hacia adelante quedó genial lo fácil que es peinar un cabello cuando ya la textura que dice ayuda a que la forma obviamente quede en un 100% sí y por qué parece que no está desconectado que tiene una conexión se recuerdan que yo dejé esto un poco más largo cuando dejo aquí en la zona 2 más largo yo consigo como que esconder la desconexión entonces no se ve donde el pelo es largo y donde es corto se queda coberto y cuando se mira así de frente se ve una forma muy longilínea muy delgada sí y mira quiero que vean la textura mira tengo mucha textura te recuerdan cuando hablé que quería separación esto es lo que yo hablo cuando digo separación se ve las las mechas se ve las sesiones más separadas que se puede hacer un visual así como un desordenado ordenado que se queda moderno pero no muy moderno y también voy a cambiar y si quiere algo muy moderno también se puede tener si mira muy moderno tengo mucho mucho volumen tengo mucha separación y esto es lo mismo trabajo el mismo corte y lo mismo de técnicas mira y lo mismo de producto por eso que lo hablo cuando comprendes cómo trabajar con la textura puede hacer todo sin sofrer sin precisar cepillar cepillar y secar secar esto les gustó mi trabajo genial quedó súper súper lindo Fernanda los chicos agradecen tu trabajo tu explicación quedó muy claro les gusta también a la mayoría de cómo tú vas explicando de manera pausada te tomas tu tiempo para poder explicar también las respuestas a los chicos y así se obtenga un mayor resultado de la educación y les gusta tu ganas se nota que te gusta lo que haces entonces eso se transmite y eso es muy importante así que bueno yo les doy gracias también a ti por por poder ayudarnos aquí 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 un espacio y te doy las gracias por haber podido compartir tus conocimientos hoy con todos los chicos encontraron muy lindos lo el trabajo la explicación la peinabilidad también fue genial excelente trabajo dice por ahí Hugo paso felicitaciones a la muy bien y por mi parte gracias también por permitirme compartir contigo algo de 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 trabajo algo que tiene que ver con lo que nos apasiona y que es poder comunicar poder educar poder entregar conocimiento que es algo fundamental en nosotros como All Star y como educadores de la marca así que por mi parte darle gracias a todos los chicos por haber compartido esta mañana y también dejarlos invitados aquí ya el próximo martes comenzamos con el ciclo de formación de corte con navaja es súper importante vamos a trabajar cortes con navaja donde vamos a ver textura movimiento dirección volumen vamos a jugar bastante ahí en este aspecto con la metodología menswork que es la que nos permite efectivamente generar todas estas estructuras por mi parte darle las gracias a los chicos que estuvieron conectados el día de hoy el próximo martes efectivamente como pregunta el próximo martes a las 10 de la mañana a Chile ¿qué horario es en Brasil? ¿parte a las? ¿ahora? ¿sí? ¿a qué hora sería en Brasil? 11 horas a las 11 ahí va a estar Fernanda con nosotros Fernanda los últimos minutos te los dejo a ti muy bien muchas gracias Jorge por su ayuda es siempre un placer estar aquí con ustedes y compartir un poco lo que es la metodología y lo que trabajamos a mí a la primera vez que yo vi un curso de American Tool lo que más me encantó fue el trabajo con la navaja porque ya había visto muchas técnicas muchos trabajos pero una técnica tan bien hecha de navaja que pueda comprender cómo el pelo se maneja y se dirige y se responde de una forma tan clara y que funciona y que usted hace y ve el resultado me encantó y creo que no existe ninguna técnica en el mundo que sea tan buena en navaja cuanto nuestra y entonces dejo el convite a todos para las siguientes formaciones que son solo cortes hechos con navaja para que estén aquí y que yo pueda trabajar un poquito y hablar y hablar un poco más con ustedes porque para mí siempre es un placer estar aquí muchas gracias a todos voy a enviar mi mi instagram en los comentarios si quieren hablar conmigo o me preguntar sobre técnicas pueden enviar una mensaje que todo que yo pueda ayudar estoy aquí para ayudar ok muchas gracias siempre siempre un placer ahora voy a agradecer a ustedes en portugués que es mi lengua muy 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 gracias espero que los brasileños me entendí semana que viene si ustedes quisieran participar pecen para los distribuidores de ustedes el link de las aulas que estaré aquí enseñando los cortes y esos cortes van tener certificación entonces pede para American Crew Brasil ¿beleza? muchas gracias todos hasta la próxima la próxima que estén bien chicos gracias nos vemos muchas gracias